¡Oye, ve! ¡Somos raza latina! ¡Ajá! Si el año pasado tuvimos problemas, hace tres años tengamos paz. Si el año pasado tuvimos problemas, hace tres años tengamos paz. Pero no se apuren que en la Navidad a la vuelta le se vengan. Pero no se apuren que en la Navidad a la vuelta le se vengan. ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡Ey! A comer pastel, a comer rechón, a tos con cantules, a beber lón. ¡Que venga bolsilla, venga de tos! ¡Y que se echa de tos! ¡Opa! ¡Que olvidemos! ¡Oye! ¡Gargo San Loto! No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar. Y cuenta se está acercando diciembre, y es fecha pa' vacilar. Y tú no olvides que en el diciembre, y poca de vacilar. ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules, llave de ron Que venga morcilla, venga betón Y que se echa betón, compay, olvidemos todo Y a gozarlo todo En la fiesta de Pilito, todos gritaban así Vamos pa' aquí, uno, vamos pa' allá Apurense ya, aquí tomamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bonche no para Vamos pa' aquí, uno, vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos para allá Y así nos amanecemos Vamos pa' aquí, uno, vamos pa' allá Todo aquel que quiera que se arrime y que me siga Que este jolgorio no se termina Vamos pa' aquí, uno, vamos pa' allá Eso es, a comer pastel, a comer lechón, a sorprender ti y a que este rumbón Vamos pa' aquí, uno, vamos pa' allá Yo le digo Sigamos compadre Mire, que la fiesta está encendida Sigamos compadre Siga, no quiero que pare Sigamos compadre Vaya, vaya a buscar la comadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Vamos pa' aquí, vamos pa' allá A todo Puerto Rico A comer pastel, a comer lechón, a arroz con cantú, deja beberrón Que venga morcilla, venga de todo Y que se echa betón, compadre Hoy viremos con coche Y a gozarlo todo Esto es un homenaje de raza latina Para el Juan 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 Cristo, bendito